¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation En el vídeo anterior lo habíamos dejado aquí ya a punto de encontrar a Samuels Bueno, Samuels no sé dónde cojones está Pero tenemos que ir a buscarlo y ayudarle como pone aquí El problema está en que el alien va a aparecer Va a aparecer sí o sí porque lo estoy viendo y me va a joder la existencia Así que vamos Bueno, a ver Hostia, espera, ¡ah! Espérate que todavía tengo el martillo, ¿no? A ver A ver, un segundo Hostia, ¿cómo puedo ponerme el martillo? ¿Tenía el arma esa? No Vale, ah, mira, aquí porra eléctrica, revólver, escopeta, lanzallama, porra eléctrica No, me sale, o sea Este arma Me sale aquí al principio Pero Hostia, puta, qué mal rollo Bueno, espérate un segundo, voy a cambiarme a la porra eléctrica Uh Uno, dos Mierda Esto Me van a asaltar Me Me van a asaltar al pescuezo, verás Como te muevas te voy a pegar una pata en los huevos, que no tiene, verás Me voy a reventar ¿Os imagináis que Que conforme yo voy avanzando se me van poniendo detrás en planto creepy? ¡Dias! ¡Bukake! Oh, menuda orgía, eh Estoy presionando la A Y sigue sin funcionar Funciona con la D ¿Por aquí algo? Nada Quizás tenga que volver aquí para hacer algo, eh No sé por qué me ha dicho de desactivarlo Vale, si no tiene los ojos encendidos Supongo Pues si tengo que ir para allá Supongo que No se activarán los androides o no me darán un susto Yo espero estar en lo cierto Espérate, voy a mirar Porque lo mismo me estoy dejando algo de loot Ah, mira Aquí Mira, mira, mira Esta es otra habitación Ya me lo dejaba atrás, eh Eh, para esconderme aquí ya tiene que aparecer un alien seguro Si aparece la mierda, está aquí Con la D Es con la D Yo no sé por qué está cambiado esto Tiene que ser un bug del juego, eh Nivel de riesgo de biocontención Conmigo Hoy nos hallamos con un nivel de contención Venga conmigo, por favor ¡Levantate, hijoputa! ¡Ah! Mierda, me cago Me cago en tu puta madre ¡Ah! ¡Joder! Es que no se rellena la puta barra de mierda ¿O qué cojones le pasa a esto? Empezamos bien el vídeo, tío Vale, vale Bien, 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 bien Venga Ahí, hijoputa Estaba aquí Pero qué coño Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida y de mi corazón Ándame paciencia Para no cagarme en todo Es este ¡Eh, tío, puta! Me va a venir bien matarlo Porque así lo mismo Hay algo de loot Pero Vale 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 Sí, soy yo A ver Uno Dos Tres Cuatro Muérete Muérete ya, hijoputa Vale Espero que me dé loot Porque entonces va a ser Una mierda Vale No puedo coger más nada Así que vamos a Ver si puedo craftear algo Esto me viene bien Mina pen Hostia, pues mira Pues la mina pen Voy a hacerme una mina pen Porque así Si viene cualquier androide Y no hay Y la mierda de la barrita No funciona ¿Puedo crear algo más? Ah, mira Pues la poción Uy, la poción La Solución curativa Bien No puedo crear más nada ¿Vale? Vale, perfecto Cogemos el revólver La linternita Recargamos la linterna Y a ver Por aquí ¿Aquí qué hay? Donador Aquí hay más Más cosas de hecha Para apagar Ahora para que se levanten Todos, verá Sería de la linterna Vamos Oye, pues Bastante cosita para aquí Bien Está vacío No sé si al abrir un cajón Me cuenta Como los dos ¿Vale? No lo sé Yo creo que sí Porque O no No me cuenta Porque en el otro He dejado He dejado cositas Estoy viendo Que este mamón Apolo Securitra Sí, tengo que ir para acá ¿No? Sí Hasta el Apolo Tengo que ir por aquí Pero antes de De desactivar Ese de allí Voy a ir a ver Que hay por aquí ¿Vale? Por aquí No me fui de ningún pelo Aquí Aquí tiene que haber loot ¿Vale? Ay, mierda Me he equivocado Ahí Ahí sí me he equivocado yo Estoy dando rápido Pero es que tengo Tiempo de sobra Para tomarme un cafelito Tranquilamente Y desactivarlo Para que tiene que haber algo de luz ¿No? Digo yo Espérate Etanol no puedo coger Para que te recarga Esto es para mantener abierto ¿Vale? Quitamos la linterna Hostias Otra vez la linterna Se me ha Joder Se acaba súper rápido Es una linterna De los chinos ¿O qué? La linterna Se acaba súper rápido En las baterías Tanto futuro Y tanto futuro Pero vamos Las baterías de litio Todavía no han No han sido Inventadas ¿O qué? Ahora sí que sí Ahora vamos para allá El alien que está Icomodando la mano Que es ese de allí Me va a dar un susto Verá Lo estoy viendo Esta puerta no funciona No puedo acercarme Encuentro una manera De pasar por la puerta Electrificada A ver Aquí no Me va a dar un susto Verá Joder Da Da para atrás Joder Killo Le estaba dando Para atrás Y como ha salido La Bueno Como se estaba abriendo La puerta Se ha quedado El personaje Clavado en el sitio Vale El alien ya tiene que estar Por aparecer A ver esto Ah Vale Se me ha cerrado Vale Ve chica mamá Tío A morir No tengo tiempo No tengo tiempo Para esto Hostias Ufff Joder La que le ha dado Un momento Joder Enseñame a mí A hacer eso Yo también quiero pegar Esas hostias Como panes Si hubiera encendido La linterna A través de las rejas Me hubiera visto Encuentra a Samuels Pulsar botón Uff Muerto Uff Androide Uff Peligro Dos Tres Cuatro Venga ya Hombre Me van a hacer Un pasillito Ahí En cuanto pasen Vamos Se van a venir Todos para mí Puesto Vale Dos compuestos B E E Molotov Molot Mierda Estoy tonto Molotov Ya no puedo Crear más nada Porque lo tengo Todo al máximo A ver si puedo Desactivar a los Androides Vale Nada Citas para la Sala de exposición Nada Todo esto es Historia Por aquí Por aquí Atrás No me fío Ni un pelo No me fío Ni un pelo Porque se van A venir Para mí Y son Ocho Son ocho Androides No tengo necesidad De pasar por esto Carga de la Porra eléctrica Muy bien Son ocho Tengo para cinco Seis siete Quizás Si se me vienen Todos de golpe Puedo usar Una bomba casera Y reventarlos Joder Qué mal rollo Qué mal rollo Que cada uno Está con Un emoticono Con una posición Ahí Paso para A ver ¿Existe Los ojos Brillantes O es Solo Un fallo Lo voy a Revisar Por aquí Porque lo mismo Era Lo mismo Hay Ítem Por aquí Un segundo Porque no me fíe Ni un puto Pelo Puerta Cerrada ¿Cómo coño Abro yo la puerta Esta Ahora Tengo que ir Para acá Encuentra Samuels Por aquí Tiene que haber Alguna trampilla ¿Eh? Pero aquí Tiene que haber Alguna trampilla O algo A ver Ah Perfecto Mira Anula el cierre Ya está abierto Ya se van a mover Puta madre Puta madre Tres balitas Tres balitas Me quedan Muérete ya Joder Con el teatrero este Ocho años Para morirte Tío El peor actor Del mundo Vamos Vale Uno se ha movido Ya tiene que moverse Otro Y ya pegó Un pepinazo Espérate Bomba casera O minapen Bueno Ya me lo pensaré Ya me lo pensaré Un momento Por la eléctrica Ey 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 Te he visto Tu puta madre Bomba 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 Esta es mi cita Perra Esta es mi cita Puta Los bombazos Ahí bien dados Y no me he quitado vida Ha sido un milagro Vale Tienen que tener la trajeta Algunos Como te levantas Bueno Como te muevas Te voy a reventar A hostia Te lo digo en serio Vale Ninguno tiene la tarjeta ¿O qué? ¿Se moverán? Vale Alguno tiene Ah Es que ha dicho algo La La tía esta Ha dicho algo De De la tarjeta Joder Es que tiene los ojos Brillantes Tiene el brilli Brilli Vale Aquí ni nada Hostia Es que han llegado Hasta aquí Ah Claro ¿Veis? 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 Tarjeta de acceso Este es lo que pasa Que ha volado hasta Narnia Ha volado este Ha ido a tomar por culo Pues nada Venga Vosotros moveros Que aquí tengo otra Para vosotros ¿Otra? Pero vamos Guapa 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 La bombita ¿Y cómo sabía la tía esta Que aquí hacía falta Una tarjeta de acceso? Un misterio Muy misterioso Hay Punto de guardado Punto de guardado Por lo todo Cartucho de escopeta Hostias Me han dado un montón De cosas Se ha escuchado Por aquí Un Hostias 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 Mucha Me están dando Mucha munición Eso quiere decir Que aquí Viene Una cosa Chunga Pero chunga Chunga Minapen 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 Molotov En un momento dado Me puedo Venir para atrás En un momento dado Puedo venir para atrás Porque Puedo soltar Materiales O sea Puedo lanzarlos Y venir Para acá Para recolectar De nuevo Vale Molotov Vale Entonces vamos a usar El molotov Que es lo que más hay por aquí Las minas Pen Y demás Vamos a guardar partida Pero sigo pensando Que me están dando Mucha munición Así que Eh Creo que Va a venir O O la Reina Alien O algo parecido Sensores Vale Joder Es que deberían Dejarme Llevar más cosas Deberían Dejarme Llevar más cosas Batería para la linterna Mira Mira Muchas cosas Aquí Bueno pues Nada Pues Vamos a ir Aquí A ver si por aquí Hay algo Piezas Muy bien Estoy usando un tick Reprogramación De acceso Estoy usando Como una gota Gas Pues voy a dejarlo activado Voy a dejarlo activado Porque así Si viene por ahí Si viene por ahí El alien Que se queme Los huevos Estoy escuchando Un goteo No sé que coño Pero estoy escuchando Como una gota caer Como una gotera ¿Qué coño eh? Ah nada Esto no es nada Estoy bastante tenso Estoy bastante tenso Porque no sé lo que voy a encontrar Sintético de Sintético de Wayland Yutani Registrado Detectado Acceso No autorizado Esto toma por culo ¿Tú tienes algo? Ah Bueno Sensor Joderla De cosas que hay aquí No puedo crear nada Porque ya lo tengo El máximo Vale Se ha abierto Esa puerta de ahí Sigue A Samuel ¿Pero dónde coño Está Samuel? Si ha estado Toma por culo De lejos Ah vale Esto es que he dado la vuelta Bien Bueno Guardamos Ah por cierto En En vídeos anteriores Dije que estábamos En la anisidora Y no Estamos en En Sebastopol La anisidora es La nave En la que hemos venido aquí Están aquí montando Una discoteca Chula Chula Vale Nada de ¿Esto qué es? Componente ha decidido Perfecto Pues nada Muchos materiales Que me falta Que me falta Jeringa Y Detonador Vale Pues nada Vamos hacia La búsqueda De Samuel Bien Ah Yendo hacia Orientación Androide Yo creo que El Samuel Es otro Androide Pero más Sofisticado ¿Eh? Porque Hostia puta Que coño Es esto No funciona Ah Estoy arriba De lo de las puertas Nada Más mierda Que no funcione En esta estación Lo típico Falla del suministro Piezas Sube Que coño Sube Yo no me pienso Tira por ahí Es que puedo pegar Una buena hostia Pues nada El último camino Es ese ¿No? Pues nada Coraje me da esto Mucho cuidadito No te Caigas Por eso tengo que estar Pendiente de eso ¿Eh? Tengo que estar pendiente De eso Vale Yo creo que me da Tiempo a pasar ¿Eh? Vale Aquí Está bien Nos ponemos más cerquita Para que Para que no nos coja Desprevenidos Bueno Para que no nos coja En el rango Este no suelta ¿No? Bájate Poder Hija mía Es torpecita ¿Eh? La tía Es torpecita Vale Por allí Parece que no se Apaga Entonces no creo Que haya Luz Aquí parece que hay algo Pero no se ve Nos ponemos cerquita Nos ponemos cerquita Saltar Y que aquí no hay nada No vale Esto vale Falla en el suministro Tengo que ir por aquí Un segundito Voy a beber Un poco Voy a beber Que estoy Sequito No sé si la bomba casera Afectará al alien Yo supongo que no Porque le disparamos Lo quemamos Le metemos un dedo En el culo Y el alien Sigue apareciendo Otra jeringa Me faltan dos detonadores O sea Por aquí he visto yo algo Por aquí he visto yo algo Ha sido cosa mía He visto aquí un letrero ¿Eh? ¿Qué coño? A eso le he dado yo ¿No? Vale Hay que revisarlo todo Hay bajas humanas A manos robóticas Ha entrado un informe Sobre un androide Con traumatismo encefálico Pero está cubierto De sangre Sangre humana He avisado A los mariscales He mandado a mi secretaria A un lugar seguro Y yo voy hacia transito Pediré a algún androide amigo Que consulte a Apolo Puede que él sepa ¿Quién demonios Tiene la culpa de todo esto? Un androide Con traumatismo Encelográfico ¿No se llama? ¿No? Un androide como coño Puede tener un trauma ¿Y esto ha cambiado? Que bugazo del 15 ¿No? Eh, un detonador Bugazo del 15 ¿No? Mirad Que cambia Va a tocar Por aquí Vale Un androide Puede tener Lo que sé Un pistón roto Un Una bujía Pero Que lo pongan como Vale Si sigue para Esto es Ah, vale Voy a Echar un vistazo Porque A la administración Vale Voy a ir para acá ¿Vale? Porque Si tengo que seguir Por aquí No sé para dónde Tengo que tirar Pero lo que no quiero Es dejarme cosas Atrás Evidentemente Porque ya que Está A punto de salirme El alien Que yo creo que sí Mira, mira 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 qué cosita Mira qué cosita Más rica ¿Y no puedo coger ninguna? Bueno, etanol Bien Etanol Vale Pues voy a ver Si puedo crear algo Nada más Hace falta Un detonador Yo creo Que la Que la Que la cámara De vigilancia Si la activo Se activan Los androides Y ya es hora De que vaya Usando Bengalitas Voy a guardar Otra vez ¿Por qué no? Si me lo dan Para elegir En vez de ir Otra vez Hacia el túnel Grabo Bueno, guardo Y punto Yo creo que Si piso eso Se activan Los androides ¿Eh? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué se mueve? El hijo puta Reprogramación De acceso Voy a quitar La mierda Esta De la cámara Vale Para que te recarga Aquí yo no veo Nada de interés Alguno se va a levantar Fijo Alguno se Haga ruido Coño Alguno se va a levantar Fijo Joder Más Otro por ahí Vale Puta madre No te levante Vale Reprogramación De acceso Quitamos La camarita Pack de recarga Aquí he visto Otra cosa Aparte del pack Ah, mira Abrir conducto Vale Eso es lo que he visto Y por ahí Que sigue Por aquí Es que estoy Son módulos Vale Esto no tiene nada encima ¿Otro? ¡Hostia! 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 ¡Hijo de puta! ¡Toma cabrón! ¡Quita coño! ¡Quita coño! ¡Please! ¡Ah! ¡Otro maquillú! ¡Pero déjame tranquilo! ¡Qué curioso! No, vete a tomar por culo, ven ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pera, espera! ¡Toma por culo! ¡Se ha cerrado la puerta esa, eh! ¡En su puta madre! ¡Y yo! ¡Ah, vale! ¡Abrir conducto, abrir conducto! Nada, ninguno tiene nada aquí Voy a ver Si el conducto este me lleva Hacia alguna zona Que no sea el anterior A ver, yo creo... Vale, esto es para evitar ¿Esto qué coño es? ¡Ah, mira! Carjeta de acceso, pues menos mal que Entra por aquí, ¿eh? Y ahora me llevará hacia la habitación donde hemos visto Ante la trampilla, ¿no? Días, pues es larguita, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Esta es la trampilla Pero sigue para la derecha Sensor, nada Por aquí Hostias Un muerto aquí, ¿eh? ¿Tiene algo? Venga ya, hombre Ponen aquí un muerto y no... Y no... Y no tiene nada ¿En serio? Revolver Vale, cinco balitas Bueno, espérate, a ver Estoy tonto, estoy tonto Tonto perdido Pero tonto perdido Si tengo las cámaras deshabilitadas Pues en vez de ir tan lento por aquí Salgo Y voy para allá directamente Y a tomar por culo Vamos por aquí Estoy feliz Y ahora aquí es donde tengo que Ha venido a por mí, ¿eh? Ha venido a por mí La puta cámara esta, ¿eh? ¿Tiene algo encima? No tiene nada A ver A ver Da tiempo de sobra, ¿eh? Pero tiempo de sobra Ahí hay una Una de Ahí está Samuels ¿Y eso en qué me afecta a mí? Lo de drástico ¿En qué me afecta a mí? En que me voy a joder, ¿verdad? Vale, ¿qué vas a hacer, tío? Ahí se ve un mapa Bueno Pues nada El último El único camino es este de aquí Necesito granadas, ¿eh? O sea Bombas caseras, ¿eh? No puedo crear ninguna No Aquí algo Nada Está por aquí Voy a utilizar la cámara de reformateo Es la única opción He tenido que desviar la corriente de la zona para intentarlo ¿Eh? Ah, coño Activar Vale, voy a usar la mierda esta Para que me vaya dando En vez de gastar tantas putas linterna Mira, esto puedo usarlo contra el alien Si viene por aquí Le pego un reventón A ver si le explotó una pata o algo Eh, aquí he visto Detonador Bien, a ver A ver, bomba casera Perfecto Perfecto Ya voy un poquito más seguro Estoy dando vueltas Ahí, punto de guardado Bien Y Allí está la puertecita esa Aquí está Todo hecho una puta mierda Samuels Es demasiado peligroso Sí Extremadamente peligroso Deseame suerte Samuels Coño ¿Dónde está Samuels? Aquí quiero que tengo Esto creo que es un puzzle ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo ni idea Pero voy a ir registrando Esto de aquí Puta madre ¿Qué coño? Iniciando conexión a Apolo Apolo La contaminación ha desaparecido La criatura ya no está a bordo La estación está a salvo Solicito el cese De todas las operaciones De contención de riesgos Alerta Conexión no autorizada Ripley Ah, está ahí en nota Puede que tengamos problemas Samuels Apolo Intenta impedir que me conecte No Amanda Tienes que desconectar Los sistemas manualmente Por favor Joder Samuels Lo intentaré Espera Tienes que hacerlo En el orden correcto O las consecuencias Serán terribles Hambre Gracias Estoy accediendo A los esquemas De zigzag El cable rojo Primero Vale El rojo Primero El cable rojo Vale 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 Este que colore Rojo Vale Rojo ¿Azul? ¿Lo muestra? Sí, aquí Dímelo Dime cuál es el siguiente Samuels ¿Qué está pasando En fuera Ripley? Se han encendido Las luces de emergencia No distingo Los colores De los cables Vas a tener Que guiarme Hasta ellos Una camilla puesta Del revés Echa, echa, echa Echa Coño Vale Vale Dos más Ripley Dos más Echa Debería de haber Un androide Desactivado Al lado Sí Venga 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 Tía De puta madre Anda Que la has liado Buena Eh Sabía que era un puto androide Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Es un androide Es normal Tío A ver Eh Matas a hostias A otro A otro sintético Otro sintético Otra vez tengo que ir para atrás En serio Por aquí Por aquí Por aquí ¿No? Por aquí hay algo Para esta ¿Se puede abrir? Sí, sí Es por aquí Es por aquí Está la puta mierda Esta Como se levanten Me voy echando hostias Y maricón Y maricón El último Vamos Como se suele decir Venga muchacho Venga Bueno, muchacha Hay Hay movimiento Que lo sabía Mira Pichis Jógete Pues Vale Este no tiene nada Aquí están Todos Vale Y aquí no hay nada Bueno Todos los que he matado Voy a guardar la partida Aquí Voy a ir Hacia 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 la cruza Donde había ítems Por aquí Porque lo mismo Puedo recoger algo Y craftear algo ¿Vale? Lo mismo Coño Sustos Mata la puta Luz esa Emisor De sonido Bengala Mira Puedo coger una Bengala Piezas Y ya no hay más Nada por aquí ¿No? Ah Etanol Mira Etanol Perfecto 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 ¿Puedo crear algo? Bomba casera No Para bomba casera Me hacen falta Un montón de cosas Yo creo que si corro No pasa nada ¿No? Creo Hay que ver Lo de Cuando lanzas una mina pen Hacia un androide Este para matarlo Solo hace falta Tres disparos He encontrado algo La cinta de una entrevista Tienes que oírla Hola Ricardo Eres Marlo ¿No? Si Soy Taylor Jefa de sector De Weyland Yotani Ah La caballería pesada No una niña Con problemas De abandono No me das a Ripley En esto Solo quiere pasar página Yo velo Por los intereses De Weyland Yotani Y yo quiero salir De esta celda Quizá podríamos llegar A un acuerdo Quizás Voy a grabar esto Entendido Ya veo La luz roja Está encendida Voy a dejar Que termine de leer esto La ubicación Del planetoide Donde encontrasteis La nave Todo lo que tenga Sobre el origen De ese organismo Estos son los que fueron Ah Los que encontraron la nave Creo que podremos Llegar a entendernos ¿Qué coño pasa? Taylor Taylor Sácame de esta celda Vamos Sácame Estos son Lo he oído De los tres Que fueron Al planeta Esta Y se encontraron Con los huevos Este es uno De ellos Que de hecho A mi me parece A ver Es que Los aliens Estaban dentro De esa nave Pero porque Porque otra especie Los trajo A ese planeta Y se estrellaron Allí Aquí está la zona Coño Puta madre Esta es la zona Donde estaban Toda la Todo el material ¿No? Si Esta es la zona Donde estaba Todo el material Que de hecho Es por aquí Y ahora Apago esto Ah no Es aquí Es aquí Es aquí Bien 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 Pues vamos a Recuperar cositas ¿No? Mina P Mina P Nada Batería Mira la Batería Pues nada Pues a Recolectar Cositas Que nunca Vienen mal O sea Puedo Pues muy poco Cogido Tengo que ir Vale Pues nada Hostia Jesucristo Superstar Toma ya Vamos a guardar Aquí la partida Y vamos a Coger El transporte Que sería Por allí Uno Dos Cada uno Me lleva A una zona Distinta ¿No? ¿Vendrán Los dos? Ah no Mira Este ya Vale Los dos me llevan Al mismo sitio Porque entonces No me explico Que uno Este O sea Que se apague Que se apague El otro Cuando activo Uno A ver Tengo el máximo De soluciones Curativas Venga Muchacho Venga Al centro Apolo Venga Yo creo que ya le quedará Poquito al juego ¿Eh? Como unos Cuatro o cinco Vídeos más Creo Lo mismo No Lo mismo son más Porque yo soy muy lento Jugando Pero Yo creo que sí Que unos cuatro o cinco Vídeos Quedarán No lo sé Vale Vale Mantengan Sus pertenencias Controladas En todo momento Hay mucho Mangante Las pertenencias Ojo Puntos del mañana Nada Audio Nada Sistemas Nada Siempre he hecho un vistacito Por si hay algún código Y si no hay código Lo paso por alto Bastante Tengo con no Cagarme encima Con el puto alien Como para encima Tener que perder el tiempo Leyendo aquí 20.000 historias Hacemos un vistacito Hacemos un vistacito Detonador Muy bien Ya me queda Eh Voy a tener que pasar Por aquí Ahí va Pero no puedo pasar Por aquí Armas de fuego Detectadas Vente hombre No me quedas No te la vayas No te la vayas a quedar Que son mías Verde Eso es bueno Eso es bueno O sea que me las manda Para otro lado Mira Mira que va para allá Ascensor de acceso Al centro Apolo Desconectado Sistemas Preparidos Apolo Desconectado Ricardo La entrada Está bloqueada Las especificaciones Que usaron En la visita De ventas Deberían de estar Por aquí A ver si hay Una puerta trasera Los esquemas Vale Que esquemas Código requerido Compuesto B Muy bien Aquí tiene que haber Una trampilla A ver Ah coño Aquí joe Hay un conducto energético Que conecta Con el centro Apolo Podría usarlo ¿Crees que cabras? Corto la electricidad Respiro unas cuantas veces Me meto Fácil No te quedes atascada Que luego A ver quien te saca Que mal rollo Y lo digo en serio Que mal rollo Me da A mi Por lo menos A mi Meterme En un En una zona Angosta Donde apenas Me puedo mover Y donde yo Seguramente La palmaría Bueno ¿Cuál es el plan? Ah coño O sea ¿Cuál es el código? Un segundo Espérate Porque yo creo Que el código Está aquí Vale 4930 Es que lo he visto Antes 4930 Perfecto Menos mal Que tengo Vamos Que tengo Tengo una vista Del INSE Del INSE Viejo Pero del INSE Vale Pues mejor Para acá Porque lo mismo Aquí hay algún ítem Bueno Aquí están Mis armas Digo yo ¿No? Ah no Mierda Aquí tendrían Que ¿Dónde coño Están mis armas? Que hago Su puta madre ¿Dónde Están Mis armas? Nada 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 ¿Aquí hay algo? ¿Jeringa? ¿Bien? Vamos a ir por aquí Vale Vamos a apagar esto Que se Tengo que ir por ahí Supongo Algo se está moviendo ¿Eh? Porque ha pitado Esto ha pitado Yo tengo que ir Para atrás Mirador Del hemisferio Izquierdo Bueno Al menos Esta zona De aquí Ya está Usar el Sintonizador De acceso Voy a darle Ya ¿No? Creo yo Hostias Uno Hay un puto android ahí Mirad esto de aquí Mirad esto de aquí A ver Bueno Por si acaso Voy a recargar esto Si me encuentro Algún androide Le pego Un calambrazo Bien gordo Y salgo corriendo No tengo Armas Así que no puedo defenderme En condición Coño Los dos puntitos Eso Voy por aquí Componente adhesivo A ver ¿Puedo crear algo? No Aquí ni nada Por lo menos Yo no lo veo Bueno El componente adhesivo Ya está Ah vale Se va encendiendo Conforme voy avanzando Muy bien Entonces no me hace falta Linterna Bien Piezas Grabadora Hace bastante tiempo Que no me encuentro Una caja Bueno Una caja de esta Con ítem Con Con cositas chulas Soy el jefe Algo no va bien Con vuestros sintéticos Los que me llevé Para desmantelar La zona residencial Inferior Se pararon De repente Empezaron a decir No sé qué Sobre una orden De contención De riesgos Intentaron entrar En la cabina De control Y luego se largaron Sin más Ya sé que siempre Me quejo Del mal rollo Que me dan Esos cabrones Pero no me digáis Que esta vez no se En conducta Desactivado Por aquí En que momento Puse la puta Grabadora esta Vamos En que momento Mira Tendría que haber Otra vez que ir para atrás Bueno Al menos Ya lo tengo ahí Corremos No pasa nada Guardamos No quiero hacer Otra vez Lo de ida y vuelta Vamos Por aquí Y es para La Derecha Es aquí Apaga la ventilación De la turbina Ocho También lo tengo que hacer ¿En serio? Hay veces que Que los simbolitos Se lían Tengo que ir Para atrás Atrás Por aquí Vale Tengo que ir para allá Todo rápido Tengo que ir para allá Todo rápido Hostia Pues Rápido Tengo que ir Bastante rápido Pues nada Atención Turbinas de ventilación Desconectadas Procedimientos de reinicio Vale 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 Pero me he dejado ahí algo Chia Pues menos mal que he visto La escalera a tiempo Si no Me manda Vamos A Saturno Que si hombre Que si cabes No De amigo es nada De amigo es nada Se le veía Un tipo agradable Para ser un sintético Es verdad Que estrés Madre Vamos a guardar La partida Si no me dan Un logro Por haber guardado Bueno Por haber Guardado la partida Si Guardado la partida O De hecho Ricardo La entrada principal Está cerrada Tienes alguna sugerencia No te oigo Ripley Tu señal es muy débil Ricardo Ricardo Milos Ricardo Milos Si no me dan Un logro Por haber guardado La partida 40.000 millones De veces Es que no lo hay Tengo que ir Tengo que ir Para acá Pero por aquí Hay más caminos Es que no sé Si me voy a dejar Loot Mira Máscara de gas Keringa Vamos a ver si hay algo Para quitar El gas Alerta Contención De riesgo Nada Vendida Nada Sistemas Nada Vale pues Voy a ir un momento Para atrás Porque aquí tiene que haber Más cositas Pongo esto Componente adhesivo Componente adhesivo Quizás lo que haré Será porra eléctrica Y escopetazo en la cara Yo creo que está electrificado Vale Androide O sea que coño Ah O sea que no tengo Ah Tu puta madre Que no tengo armas Que no tengo armas Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Toma Cabrón ¿Qué? Hostia Hostia Que no funciona No Vamos Que me mate Que me mate Hostia Pues puta Pero como Pero que coño De androide es este Es célula O que ¿Qué? Brumba La entrada principal Está cerrada Bueno Voy a coger las cositas Y ya después Voy a dar la vuelta Hostia Tira Si puedes oírme Busco otra manera De estar en contacto Algo le pasa A mi receptor Hostia Pues Vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Joder No puede hacerle daño Al nota A ese Mierda 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 No Cuarto Capurco ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Vale A ver Para acá Para acá Aquí que hay No 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 Hay un conducto Allí Hay un conducto Allí Vale Coño O sea Viene para acá Flechao Tu puta madre Otro Necesito mis armas Necesito mis armas Es esto No Es esto Venga 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 Rápido A ver Vale Venga Paneles Paneles del servidor Del hemisferio Izquierdo Antigos Paneles del servidor Del hemisferio Derecho Antigos No Me quedo quieto No te jodes Ir para atrás Vale Suerte 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 en atraparme Suerte Ah Vale Si conecto esta zona Debería darme acceso A los sistemas De seguridad De Apolo Otro 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 ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale 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 Tengo que ir El conducto El conducto Que te jodan Venga Métete rápido Hija puta Para aquí Para aquí Ya os reventaré Cuando Cuando tenga mis armas Ya os reventaré Perros Espero que me la hacen Claro A guardar partida Me debería poner un logro Que pusiera Eres un cagón Felicidades ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto ¿No? Hostias Que va Hostias 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 Uno de tres Que va Que va Va Super 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 Rápido No puedo Coño Me ha cagado Va Va Super Rápido Eso No puedo No puedo No puedo Ah vale Aquí me pone Ya se ha ampliado Esto Puerta Puerta cerrada Puerta cerrada Tiene que haber Alguna manera De De hacer que se vaya Más lento Memoria Izquierda Memoria Derecha Vale Vale Tengo que Ir aquí Tengo que ir aquí A esta habitación Bueno Pues nada Pues Creo que sí Que tengo que Ir a esa habitación A esta de aquí Joder Esto es complicado Si las arma Bueno Si las arma No creo que A estos Le Mira 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 hijo de puta Mira hijo de puta Ahí tengo que ir Todo rápido Hacia La Derecha Son dos ¿No? Si son dos ¿Qué coño ha salido Por aquí Se ha puesto Aquí Ir usar Y no sé ¿Por aquí? O sea ¿Dónde está? ¿Esta puerta O qué? ¿Puedo estar aquí Usar O algo A ver Todos los Todos los representantes Corporativos Deben contactar Con el sintético Más cercano Che ¿Qué es ahí? Coño Estoy ciego Estoy ciego Uff Merda Me van a ver Me van a ver Vale A mí no me tiene que explicar Nada A ver Esto toma por culo Vale Y es El de la derecha Vale Si así Se gato Perdió Pero se gato Claro Como no he visto Puertas ¿En serio No? ¿Qué cojones? Me marca aquí En el círculo Vale Placa identificativa Vale Otra cosita más ¡Ay! Corre hijo putin Vale Bien Espérate A ver Entrar para confirmar ¿No? Vale Tengo que dejarlo justo Vale 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 Esto ya Eh Medio que Esto ya Medio que Ah Vale Vale Esto ya Es para Vale Uh Creo que se me ha perdido Creo que se me ha perdido Ha ido muy Ha ido muy para arriba Esto Ahora tiene que ir Muy para abajo ¿No? Digo yo Vale Uf Vale Vale Ahora tengo que ir Para el otro Hay que hacer lo rápido Hay que hacer lo rápido Porque entonces A poco potencia ¿No? Creo que coño ha pasado A ver Si Tendrían que ser dos ¿No? Aquí ya está Ah vale Espera un segundo A ver Tiene que haber aquí alguna Esto ¿No? A ver Usamos el botón Vale Y era así ¿No? Ahora sí Ah ¿Qué coño Es esto? Vale Ahora sí Soy un hacker Un hacker Pero vamos Malísimo Lo que sí voy a hacer Es guardar la partida Ahora Por si me equivoco Esta va a ser La partida guardada Más Eh Apropiada Que he hecho Todas las demás Ha sido por miedo Pero Esta la he hecho Muy justificada Por si me equivoco Vale Ahora hombre Eso ya es más razonable Eso ya es más razonable Hombre No antes que ¿Qué coño pasa aquí? ¿Tembleque? Pero aquí se ha abierto algo Bueno Hay un pasillito por aquí Tengo que ir Para abajo Un segundo Es que es raro ¿Tengo que bajar por aquí o qué? Ah Hostias Ahora se abre esto Ha tardado Vamos Iba a dar la vuelta Puta madre ¿Pero qué? La estación Está programada Para proteger al alien No Estamos Claro Mira La nave Nos está diciendo Que la link Sigue dentro De la nave Coño Que tengo que ir para abajo Vamos Vamos para abajo Bueno Guardar partida Aquí se va a terminar ya Porque llevamos ya cerca de una hora y media Y yo creo que el video Y yo creo que el video de hoy Ha estado bastante bien La verdad es que sí Que ha estado bastante bien el video de hoy Hemos cambiado al alien Por los Por los androides Y la verdad es que Me he quedado flipado Con los putos androides del traje Que parece que el traje los hace invencibles Pero Yo entiendo que la porra eléctrica no les haga nada por el traje ¿Vale? Porque será un traje aislante Será un traje de goma Que no Que no deja pasar la electricidad Yo entiendo eso Pero Que una puta bomba No les haga nada Ni los tire de espalda ¿Vale? Que no los mate Que no les pase nada Que sea Un plástico super poderoso Pero que De la misma explosión Que no los tire para atrás No sé Me parece algo Penoso Me parece algo penoso Que Que la mecánica esa Se haya incluido en el juego También El bugazo De Los cortes de luz Cuando yo hago así El corte de luz Que le tengo que dar a la A Y sin embargo Funciona con la D No sé por qué Está pasando eso Y El tema de De lo del O sea Cuando me agarran los androides Y yo me tengo que soltar Creo Creo que es Presionando la F Presionando los dos botones Y dándole muchas veces A la F Todavía no sé Cómo es No tengo ni puñetera idea Y terminaré el juego Terminaré Sin saber Cómo funciona El escaparme ¿Vale? Pero bueno Próximo vídeo Veremos a ver Que nos encontramos Y Es muy importante Que sepamos esto Y es que El programa De la nave Nos está diciendo Que todavía está El alien Dentro de la nave Porque Hemos intentado Desactivar El protocolo 939 Creo que es El 939 Creo que era ¿No? Que era La protección Del espécimen La protección Del alien Hemos intentado Desactivarla Pero La nave Nos dice Que no Que no hay De la China Que todavía hay Un alien O que todavía hay Especímenes Para proteger Dentro de la nave Así que Vamos a estar Jodidísimos Así que nada Nos vemos En el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima